pues no sé si este vídeo es una buena idea apenas son los primeros que pone cinco minutos y ya ya se me fueron casi mil dólares son casi mil dólares mil dólares hola familia bienvenidos a otro vídeo estoy hablando así quieto porque no quiero que mi esposa me escucha el día de hoy les tengo una sorpresa a mí mi esposa y a mi hija durante todo el transcurso del día a veces que ellas me digan i love you se van a ganar 100 dólares entonces vamos a ver cuánto dinero se van a ganar hoy yo espero que no sea mucho problema nada entonces vamos a comenzar el vídeo y quería grabar como el día de hoy nomás saluda a los seguidores saluda hola hola y esa es la amy saluda amy que vamos haciendo pues nada me salió un ratito porque anda bien quito para que le peguen el aire un ratito si miren mi amor miren para que les enseñes como te ves de chulo bien bonito como siempre handsome handsome mi amy también ya bonito como siempre ¿verdad? ¿qué quieres hacer hoy? pues ahorita vamos a comer primero ya tengo hambre dejamos de comer i'm hungry too y ya tenemos que más si vas a ir a la tienda ah si quiere ir con unas cosas o si quiere algo también pues si me traes como un suero algo a tomar ok pues si vamos a comer vamos a empezar a comer vamos a ir a comer pues vámonos ok baby pues ya vas a la tienda por unas bebidas si te voy a dejar el gordito si aquí te dejamos voy a ir con tu papá mira aquí me voy a quedar contigo papá ¿sale? ahorita me voy a ir con la imi este si ¿qué vas a querer? ¿no estás tú suero? si o mejor traeme los que como se decon mira pero me traes los que son como para sacar aire ¿por qué también? peña fiel peña fiel no mejor el otro el otro es como Carlota ¿no? no Carlota no mi marido chiquito ah ya no me acuerdo que es como agua mineral si ah ya no más eso si entonces aquí las espero aquí las esperamos a laica ok baby ahorita te veo y mi beso o qué a laica ok a laica un beso primero a laica a laica ¿qué? a laica ¿qué? a laica ¿qué? ¿qué? ¿qué me dijiste? love you too babe mucho 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 dejo rápido pues ok love you too amy love you too vamos fuck pero guys ya se fueron en la tienda neta que como ¿cuánto ya llevan? creo que ya oh ya llegó oh oh yeah pollo loco let's go y está pesado ahora sí va a ser en la tienda bye love you too amy guys pues no sé si este video es una buena idea como digo bacon creo que ya llevan como casi casi mil dólares bro creo que va a tocar como terminar este reto no reto pero terminar este video más pronto de lo que pensaba no creo que voy a durar todo el día porque no mames ya son casi mil dólares bacon mil dólares no sé yo también estoy enojado también yo también estoy enojado también bacon ¿qué traes? ya tranquilito ya lo que querías quería que lo abrazar ya bacon bacon ya no estás de corajudo ya te tranquilizaste oh oh ¿quién llegó? ¿quién llegó? ¿quién llegó? ya ya llegaron ya llegaron qué bueno qué bueno qué bueno gracias baby aquí te lo hago sí thank you ahora sí vamos a comer ya ya a comer nomás quítame este gordito de aquí please quítame este gordito de aquí mira qué bonitos ojitos ay bebé vente mi amor ponte mi vente mi bebé bye pero ahorita mira lo que vamos a comer es pollo con arroz porque ya saben que yo me vi puro fit ¿eh? ¿puro fit? ¿qué dijiste? o sea así se dice que es cuando comes fit pues de ejercicio y así que te cuidas ¿comer puras patas? ¿eh? fit son patas baby no pues acá dicen así pero ya no me estamos en dieta entonces ahorita nos mantenemos o comiendo bien limpio pollo y arroz simple pero efectivo y obvio con su suero y mi agua mineral thank you baby vamos a comer hay que tener los ¿qué? ¿cómo se dice games? los games bro y yo también suero y Amy también otro suero es el mismo sí que también nos llegó pollo loco pero eso va a ser para rato ¿verdad baby? sí ya para la noche sí puro pollo bueno pues sí ni puedo comer eso todos los días pollo y pollo y pollo ya me vamos a salir plumas pues es que así es ¿verdad? ¿cómo? ¿qué así es? provecho little girls provecho thank you y provecho thank you thank you welcome ¿qué? ¿qué traes ahora? ¿qué? porque andas medio raro ¿andas raro? sí ¿cómo que raro? te decimos te amo y es que me parece como de sacado de onda pues es que como que me están diciendo mucho ¿no? amor si siempre te decimos sí pero no sé siento como que hay más que antes no es cierto ¿ahora qué hice? ¿con eso está bien amor? sí baby mira frijolitos con el pollito frijolito thank you baby se ve rico sí me gusta nada te amo mucho ¿qué espera? también te amo I love you baby sí I love you too también te amo ¿no quieres que te diga o qué? pues tú dime las veces que yo quiera pues sí pero ahí está es que una vez está bien no para mí es mucho o sea yo no como tanto amor nomás una vez pues a mí me gusta darte amor a mí también a ver let's go y acá vamos a ver qué anda haciendo mami ¿está bien babe? pues ya te quiero ¿está bien amor? yo te lo invito ya nosotan los trastes y ya caben los trastes ¿quieres que te ayude? no sí no son muchos te ayudo amor ahorita acabo rápido tú ya preparaste la comida yo te ayudo sí ¿de verdad? ¿qué? ¿en serio? ¿sí? ¿te ayudo? ¿te ayudo? ¿te ayudo? agarra de bolito mejor no me dejes de dejar esto acá ok acón, acón, acón vente por el toco porque papá lava los trastes trae mi mamá de poder no te amo ¿qué tal? yo también te amo baby con una vez que me digas está bien ay pero ¿por qué pues? con una vez está bien baby ¿por qué no quieres que te diga mucho te amo? están grabando ¿eh? pegaré en cámara ¿eh? pegaré en cámara ¿sí? ¿qué más? qué chulo ¿qué más? ¿qué más? ¿sí? ajá que se suscriban ok que le den muchos likes al video ok ¿qué más Icon? ¿qué más baby? diles ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? diles pláticame mucho Ajá ¿Y qué más? Sí Ok, ok Ay, qué hermosa plática mi bebé Ok, pero vamos Acompáñame porque vamos a decirle a tu hermana Que ya es hora que se duerma ¿Sale? Vámonos Vamos a decirle a tu hermanito que ya es la hora Que ya es tarde guys, ya es tarde Entonces Amy tiene escuela mañana Entonces tenemos que ir a Sí, sí Sí, sí, sí Vamos a decirle a Amy que ya es hora para dormir Ya es la hora Pingüina Ya es la hora Pues ya, bota tu pijamita Ya a ver si paga la tele Por favor Morro va a ir a escuela Ok Mañana Mañana hay la escuela Entonces ya, ve a cómoda Ahorita te vemos en unos cinco minutos ¿Sale? Cinco minutos Sí, pero te voy a poner tu llama ¿Ok? Dale, vale Vámonos Pues ya, ya es tiempo para todos acostarse Y tú también has dormido, ok Es para que estuvieras bien dormido Sí Sí, con la neta que sí Ronky, ronky Ped, pedo Como tu papá Ay mamás Como tu mamá más bien Dile como tú You're right Ok Amy, ya está listo para dormirte Sí Ok, nada Despedida Good night Good night I love you ¿Qué? I love you I love you too Amy Mucho, mucho Mucho, mucho Amy Pero ya, a dormir, ¿ok? Sí Gracias 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 ¿Qué? I love you Ok, ok Ya, me te doy I love you too Me too, me too Ya, ya, ya Ya te veo Ya te veo Ok Bye, bye, bye Vete Ya te veo Sí Ya te veo mañana, ¿ok? I love you Oh my God Oh my God Bueno pues que es pues ya llegamos al fin del video Tenemos que ir a llevarle a Amy su dinero Porque pues ya se va a ir a dormir Y también a Mimi Esa que me arrepiento de hacer este pinche video Pero vamos a darle sus dineros ya para acabar este video Amy ¿Puedo pasar? Sí Te ocupo ¿Por qué? Te ocupo que vengas ¿Por qué? Tú nomás ven ¿Por qué no? Tengo una sorpresa por fin Bueno pues para ti y para mamá Pero vente ¿Te hagan unos chocolates? Oye unos chocolates No algo mejor ¿Dulces? Pues ya verás tú Vente Vente ¿Qué digo? Te ocupo ¿Por qué? Te ocupo a ti y a Amy para acabar mi video ¿Pero que no? ¿Ya has sabido dormir? No siempre la ocupo Ocupo a las dos ¿Por qué amo? Mira Tú nomás Las dos tiran sus ojos Y estiren la mano ¿Por qué? Pero ¿Qué andas haciendo o qué? Pues nomás Hazlo ¿Es una sorpresa? Sí, es una sorpresa ¿Un regal? Pues ya verás Nomás tira los ojos Y estira la mano A ver pues ¿Listas? Ok Ok, no ven nada Tú también Amy Ahí va Ok, aquí está el regalo de Amy Todavía no lo vean Y aquí baby Este es el tuyo Ahí está Entonces de la cuenta de tres Van a abrir los ojos ¿Listas? Una Dos Tres Amor ¿Y qué es esto? Pues es dinero ¿Pero para qué? Es que mi video se trataba de que como en todo el día Todas las veces que me decían I love you se ganaban 100 dólares Ah, con razón Con razón está Sí, cierto Te decíamos te amo y todo Y tú así como hacías una cara Y ni nos querías decir Por eso, ¿verdad? No, pues obvio Yo no quería que me dijeran un chingo de veces Ay, pues sí Pero pues nosotros ¿Qué vamos a saber? Tú me dijiste como 13 veces Y Amy me dijo como 10 ¿Y las que faltaban? No, ahí no Por eso ya quise parar el video Amy se ganó 1000 dólares Y tú 1300 Ay, gracias mi amor ¿Cómo no manches? Pues sí Pues eso fue pues el juego Eso es lo que yo quería hacer Ay, gracias mi amor Te amo mucho Bueno, pues bien ¿No? Te amo mucho No, no El video se acabó No El video se acabó El video se acabó I love you No, tú tampoco I love you I love you I love you No, sí Pero ahora sí en dinero No, sí Pero por eso andaba grabando pues Ah, con razón El juego fue eso De que como Las veces que me decían I love you Se ganaban 100 dólares Ok Entonces neta que Me dijeron un chingo de veces ¿Y lo vas a volver a hacer otra vez? No, no Es la última vez que voy a hacer este video La neta que sí Pero ya, mira Lo que se ganó Un parí de Oh Oh Y ya te agarró Ya te chingó Ya te agarró Ya te agarró Ya llegamos al fin del video Muchas gracias por ver el video Denle like Suscríbanse Y cuídense mucho Los queremos también Y échale muchos ganas en esta vida Muchas ganas Nos vemos para la próxima We love you ¡Hasta la próxima! No, pero está funcionando el ché ¿A qué hora sales por el pan? ¿A qué hora sales por el pan? ¿A qué hora sales por el pan? ¿No tiene sabor? Se huele el peñacela y tira Esto es el azúcar ¿Cómo? Esto es el azúcar Dame una panada ¿Eh? A ver ¡Ay su puta madre! ¡Ay su puta madre! No mames pues ¡Sorry! ¡Qué pedito! ¿Así? ¡Qué pedazo de verdad!